Borra mi nombre de tu cuaderno Pues no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja que siga nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Más si algún día tal vez La nostalgia llega No te preocupes Ahoga tus penas Las copas de un bar Y cree Toda quimera se esfuma Como blancura de espuma Que se desmaya en la arena Risque Deja que siga nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Más si algún día tal vez Que se desmaya en la arena Que se desmaya Más ya Nárea Más si ame Y Gracias por ver el video.